¡Hey amigos! ¿Qué pasa? ¿Qué tal todo allá afuera? Vamos a iniciar con un video nuevo. ¿Quién es tu guitarrista favorito del año 2000 para acá? Cuando hablamos de guitarristas o de los grandes Guitar Heroes que han habido en toda la historia de la música, pensamos en nombres como Eric Clapton, Jimmy Page, Brian May, Eddie Van Halen, incluso algunos pueden llegar a pensar en Kurt Cobain o en John Frusciante, por ejemplo. Y aunque estamos hablando de guitarristas que aún están activos o que están tocando todavía con sus mismas bandas o con proyectos nuevos, son guitarristas que han destacado desde hace más de 20 años. Así que me pregunto ¿por qué no hablamos tanto de los guitarristas nuevos? Así que el día de hoy vamos a hablar de guitarristas que yo considero son infravalorados. Este video no es un top, pero sí voy a hablar de muchos guitarristas. Y son los que yo considero son los más infravalorados que hay del año 2000 para acá. Pero quizá tú tengas otros guitarristas, así que aquí abajo en los comentarios déjame el nombre de los guitarristas que consideras son los más infravalorados del año 2000 para acá. Creo que ya dije mucho eso de 2000 para acá, pero espero se entienda la idea de este video. Si les gustó la idea de este video, les pido que por favor me apoyen con un poderosísimo like aquí abajo en el video. Si llegamos a una cifra de 120 likes, pues haré otro video hablando ahora de guitarristas infravalorados de otras décadas. Así que considera suscribirte si aún no lo has hecho. Les voy a mencionar también los criterios que yo tomé para decir cuáles son los guitarristas más infravalorados. Número uno, que no sean tan conocidos como él o la cantante de la banda. Aunque en unos casos, pues el cantante es el guitarrista y bueno, no digo spoilers. Número dos, que su guitarra destaque en la banda. Es decir, no nada más por tocar en una banda famosa, pues ya por eso debería ser infravalorado. No, yo considero que debe ser un guitarrista que aporte musicalmente mucho a cada canción de la banda. Y el tercer criterio es que si bien sí son guitarristas conocidos, algunos de ellos, no son guitarristas que aparecen en las listas de los grandes Guitar Heroes. Siempre hablamos de los guitarristas de hace más de 20 años, pero no tanto como los guitarristas actuales. Empecemos esta lista con un guitarrista que sé que a ustedes les gusta mucho porque ya me lo han comentado varias veces en mi canal. Y él es Jack White. Jack tiene un sonido muy clásico, tiene un estilo de blues muy definido, pero lo combina con efectos, con pedales, con ciertos recursos que le dan un sonido único. Y eso es algo que no muchos guitarristas tienen. Él sabe sacarle todo el jugo a sus pedales, como el pedal de Foz, el pedal de Whammy e incluso pedales como el octavador. Que en cuanto tú escuchas una guitarra de Jack White, sabes que es él. Jack formó parte de la banda de White Stripes. De hecho, era el cantante y la otra mitad de la banda, porque nada más eran dos personas. Pero también tiene su proyecto solista. Y bueno, no nada más eso, también ha tenido otras bandas. De hecho, una de sus canciones más famosas, Seven Nation Army, es una canción que todo guitarrista en algún momento ha tocado. En serio, todo guitarrista. Y me parece curioso como esta es una canción muy conocida y que no se hable tanto de Jack White. Si les gustaría que haga un video analizando la técnica de Jack White o incluso hablando de su equipo, pues déjenmelo aquí abajo en los comentarios para que yo realice ese video. Número 2 en la lista. Matt Bellamy. El cantante y guitarrista de la banda Muse. Sí, Matt Bellamy es un guitarrista muy conocido. Sin embargo, no es un guitarrista que se mencione mucho. Siento que Matt Bellamy es de esos pocos guitarristas que ya están pasando a ese lado de Guitar Gods o de Guitar Heroes. Sin embargo, siento que aún no es tan popular como los otros que ya mencioné al principio. De nuevo, Matt Bellamy tiene un sonido único. Sabes que es él. Y además, canta y toca y cuando canta también sabes que es él. Tiene unos riffs muy potentes y tiene una técnica muy buena para tocar solos de guitarra. Realmente tiene todo para ser considerado uno de los nuevos Guitar Heroes. Hace unos meses realicé un video analizando su técnica, una canción de la banda Muse. Así que te invito a ver este video por si quieres saber más de Matt Bellamy con Muse. El tercero en la lista es Johnny Buchland, el guitarrista de Coldplay. Incluso yo tuve que buscar el nombre porque no sabía cómo se llamaba. Coldplay es muy conocido, es de las bandas más populares del momento. Sin embargo, poco se habla de su guitarrista y es un guitarrista muy bueno. Johnny crea atmósferas en su guitarra, sabe muy bien cómo complementar la música de Coldplay. Y no solo eso, muchas de las canciones más conocidas de Coldplay tienen un riff muy importante que hace el mismo Johnny. Como por ejemplo el de Adventure for a Lifetime. Es de esos guitarristas precisos, saben dónde destacar y en dónde no destacar. Pero cuando destacan, saben cómo hacerlo. También es un guitarrista que tiene solos de guitarra y si bien son solos muy sencillos, transmiten mucho. Y eso es muy importante, más allá de cualquier técnica compleja, lo importante es transmitir con tu instrumento. El cuarto en la lista no son uno, son dos. Hablo de My Chemical Romance y sus guitarristas Frank Hiero y Ray Toro. My Chemical Romance es una de las bandas más importantes de mi generación. Prueba de ello es este festival. Todo el hype que se hizo con este festival, bueno, ellos son los headliners junto con otra banda, Paramore. Spoiler, por cierto, Paramore también va a aparecer en esta lista. Y es que los solos de guitarra, los riffs de guitarra de Ray y de Frank son épicos. Marcaron toda una generación. Y no son guitarras sencillas, no, de hecho son guitarras complejas. Técnicamente complejas. Forma parte de la infancia de muchas personas, así como de muchas otras personas lo fue Eric Clapton en su momento. Bueno, pues de nuestra generación son bandas como estas. Tengo todo un video analizando a estos dos guitarristas en este video por si quieres saber más de su técnica, su estilo y lo que hacen en esa gran banda. Y como ya hablé de ese festival, pues ahora voy a hablar de Paramore. En Paramore han estado dos guitarristas. Uno que está actualmente, que es Taylor York, y uno que ya no está, que es Josh Farrow. También ha habido otros guitarristas en Paramore, pero quiero destacar a estos dos. De nuevo, son parte del sonido de una generación. Y aunque considero que sus guitarras técnicamente no son como por ejemplo las de My Clinical Romance, sí tienen muy buenos riffs de guitarra y muy buenos solos de guitarra también. De Paramore se habla mucho de Hayley Williams, que es la cantante de la banda, pero no se habla tanto de sus guitarristas. El sonido de Paramore ha cambiado. No es lo mismo su primer disco a lo último que han sacado. Pero en todos esos discos la guitarra ha sido parte fundamental de su sonido. Seguramente encontrarás una canción en toda la discografía de Paramore que te hará decir que bien suena esa guitarra. El siguiente en esta lista es probablemente el más infravalorado de todos. Pero como les dije, esto no es un top, así que no estoy diciendo que este es el número uno. Estoy hablando del guitarrista de la banda Maroon 5, James Valentine. Y es que de verdad el sonido de James es pieza clave de Maroon 5. Maroon 5 tiene canciones armónicamente simples, pero también tiene canciones armónicamente más complejas. Por ejemplo, en el primer disco, Songs About James, me parece que así se llama este disco, el sonido de James es una tremenda joya. Yo escuché ese disco cuando tenía como unos 8 años y fue de las primeras bandas que dije, oye, esto me gusta y me gustaría hacer eso en algún punto. Incluso conocí primero a Maroon 5 antes que a otras grandes bandas como Mindhallen, ACDC y todas esas bandas que a nosotros nos gustan tanto los guitarristas. Y es que James lo tiene todo. Es un buen guitarrista, acompaña muy bien, tiene solos de guitarra muy buenos en la banda. Incluso hasta tiene su propia guitarra signature. Incluso en esas canciones que son muy sencillas, armónicamente hablando, la guitarra de James está muy presente. Me encantaría hacer un video analizando la técnica de James. Si a ustedes también les gustaría ver un video de eso, pues ya saben, déjenmelo aquí abajo en los comentarios. Regresemos a hablar de dos guitarristas en una banda y vamos a hablar de Chris Shifflett y Pat Smear, guitarristas de la banda Foo Fighters. Yo sé lo que estás pensando, Foo Fighters es una banda de los noventas que hace en tu lista. Tienes toda la razón, amigo, pero Chris y Pat Smear se juntaron por primera vez en un disco en el 2011, en el Wasting Lights. Además, Chris llegó por ahí del 2002, 2001 me parece, entonces siempre en la lista. A ellos dos ya les dediqué un video por separado, de hecho tengo una playlist aquí hablando de los guitarristas de Foo Fighters, también de Dame Groll, por cierto. No cualquier banda tiene tres guitarristas y hace que cada uno de ellos destaque. Se podría decir que Chris es el guitarrista líder de la banda porque pues hace melodías o de repente también hace solos de guitarra. Sin embargo, también acompaña en otras ocasiones. Y Pat Smear es el elemento que debes de tener en cualquier banda, definitivamente. Además, estamos hablando de un guitarrista que estuvo en tres bandas importantes en la música, en el rock. Una Foo Fighters, dos Nirvana, o sea, estuvo Nirvana. Y tres, una banda de punk llamada The Germs, que fue una banda muy importante del punk. Me da risa como Foo Fighters agrega en cada disco elementos nuevos a la banda. Actualmente ya tienen coristas o incluso hasta tienen a un tecladista. Y aún así, se las ingenian para tener tres guitarras en el escenario, haciendo que cada una luzca. Por cierto, ambos guitarristas también tienen sus guitarras Signature, así que ojo con ese dato. Vamos ahora con otro dúo de guitarristas y hablo de los guitarristas de Stroke, Nick Valenci y Albert Hammond Jr. También ellos dos ya los he analizado, ya sabes, no te encontraré ese video. ¿Y qué les puedo decir yo? Definitivamente son guitarristas conocidos, sí, sí, sí lo son. Pero repito, no se les menciona tanto como otros guitarristas, incluso como otros guitarristas de esta lista. Sus canciones tienen de todo, solos de guitarra, riffs icónicos de guitarra. Y también son guitarras que son complejas, no son sencillas, son difíciles de ejecutar técnicamente. Incluso algunas de sus canciones son armónicamente muy complejas. De hecho, las canciones más populares de Stroke no utilizan elementos sencillos, no, son complejas. Tienen todos los elementos para ser considerado Guitar Heroes. Así que a mí me parece que ellos dos ya deberían de entrar en esa lista. Voy a cerrar esta lista con tres guitarristas más. Uno de una banda y dos de una. Y me parece que a estos guitarristas casi ni se les menciona. De nuevo, esto no es un top. No los considero los más infravalorados, pero pues ya hablen de ellos, ¿no? Si al menos menciónenlos en alguna lista. El primero en la lista es Cameron Matthew Followheel. También tiene un nombre muy largo, entonces pues así menos lo van a reconocer. Probablemente por eso Slash es el guitarrista más famoso de todos. Pues nada más tienes que decir Slash y pues ya saben de quién hablas. Estoy hablando del guitarrista de la banda Kings of Leon. Matthew es un guitarrista muy melódico. Técnicamente quizá Kings of Leon no tenga los solos más difíciles del mundo o los riffs más difíciles del mundo, pero definitivamente sí tienen guitarras muy ingeniosas e icónicas. Algo muy importante en este top. Ah, que no es un top, se me olvida. Kings of Leon es una banda que de por sí tiene canciones muy buenas. En cada una de ellas seguramente hay un elemento de Matthew muy importante en la canción. De verdad me sorprende lo poco que se habla de él, siendo que es un gran guitarrista. Los últimos en esta lista son los guitarristas de la banda Interpol. Interpol. Hablo de, y lo voy a leer, Paul Banks y Daniel Kessier. Kessier. No sé si se pronuncia así. Las guitarras de Interpol son muy complicadas, son muy complejas. Su complejidad está en el ensamble. Tienen tantas frases, tienen tantos movimientos. De repente una guitarra hace una cosa, luego otro hace otra. No son guitarras, son guitarras que se complementan. Ninguna destaca por encima de otra. De repente un guitarrista hace algo muy importante, de repente el otro lo hace y se vuelven locas las guitarras. Me encantaría hacer un análisis a estos dos guitarristas, son muy buenos. Como lo menciono, las melodías de sus guitarras van interactuando entre sí, es como un camino medio rebuscado entre ellas, que a mí me gustó mucho cuando toqué varias de sus canciones. En verdad casi no he escuchado a guitarristas que hablen de ellos y que les guste lo que hacen, pero creo que son muy famosos. Digo, la música de Interpol, pues sí es muy conocida. Así que para mí definitivamente deberían estar en esta lista. Bueno amigos, pues esa fue mi lista de guitarristas más infravalorados. Definitivamente hay más guitarristas, guitarristas que pueden estar en esta misma lista. Pero por el momento solamente hablé de estos guitarristas. Gracias por llegar hasta esta parte del video, en verdad me ayudan mucho viendo los videos completos. Además de los análisis de guitarra que ya hago en este canal, me gustaría hacer también otro tipo de contenido. Si les gusta este contenido, por favor déjenmelo aquí abajo en los comentarios y en verdad apóyenme con un like si esta idea les gusta. Quiero traer más variedad a este canal, así que se me están ocurriendo otras ideas, pero quiero saber si a ustedes les gusta esto. Así que muchas gracias. Nos vemos la siguiente semana con un análisis nuevo, quizá un top, quizá un review de algún pedal, no lo sé, algo nuevo. Pero ya veremos qué más sale, así que gracias por estar aquí. Bueno, nos vemos la próxima semana y ya lo saben. Creo que todo el tiempo estuve viendo para acá en vez de ver a la cámara. Cuídense. Cuídense.